Seguimos con esto de las mejores y peores lecturas y en este caso les traigo mis favoritos y los que odié de literatura erótica. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Como ya vieron al principio, hoy les voy a platicar de los mejores libros que leí en el Club de Literatura Erótica y también de los peores que miren que tuvimos muy malas experiencias. Les voy a platicar un poco sobre estos libros, no los tengo todos en físico, afortunadamente los muy malos ni siquiera los compré, los leí en el Kindle y muchos de los buenos tampoco los tengo porque es muy difícil conseguirlos, por ahí uno nos dio muchísimo trabajo, afortunadamente estaba en digital pero quiero compartir con ustedes cómo fueron esas lecturas, ojo, este video no es para niños, así que si tienen a sus hijos a un lado pero mándenlos a, no sé, a hacer galletas, a dibujar, a lo que ustedes quieran porque no creo que sea apropiado que escuchen un poco de este video aunque ustedes saben que siempre soy muy cuidadosa con lo que digo porque sé que luego hay moros en la costa voy a comenzar con los mejores y por aquí traigo mi cuaderno para que no se me olviden el primero fue, bueno, uno de los que más me gustó fue La Venus de las Pieles de Leopoldo Sáker Masoc como ustedes se pueden dar cuenta en el nombre Masoc de ahí viene la palabra masoquismo del Marqués de Sade, sadismo y de Masoc, masoquismo o sea que en este libro ustedes imagínense lo que van a encontrar como ustedes pueden imaginarse este hombre escribió una novela que después fue catalogada como masoquismo debido a todo lo que va contando me parece una lectura muy interesante es un libro muy chiquito que tiene a una pareja como protagonista en la que él está tan enamorado que prácticamente se pone al servicio de una mujer y esta mujer tiene o se le otorga todo el poder para que haga con este pobre hombre lo que se le da la gana no es un libro en el que el sexo predomine además el lenguaje está muy bien cuidado nunca encontramos referencias a prácticamente ningún órgano sexual ninguna situación en específico simplemente es la situación que se va contando este hombre le firma a una mujer un poder en el que ella puede hacer absolutamente todo lo más importante en este caso es que él pierde su voluntad y si es esclavo del personaje femenino tiene que cumplir todos sus caprichos porque es ahí donde está el juego del erotismo esa es la parte que me parece muy interesante ¿por qué la Venus de las pieles? porque el abrigo de pieles era un fetiche y ahí era cuando empezaba todo el juego que es impresionante que para la época la mujer tenga el control que se haga el cambio de roles y que sea ella la dominante y él el hombre dispuesto a sufrir por amor y también por placer eso fue lo que me gustó y algo que me encanta de este tipo de novelas es que como les decía anteriormente no está la referencia sexual de manera directa es todo muy velado es este juego de poder de manipulación ¿está un poco enfermo el asunto? pues claro que sí ¿cómo no? pero les recuerdo que en este tipo de literatura todo es válido siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo y eso es lo que rescato de esta novela el masoquismo porque evidentemente este hombre a lo largo de toda la lectura está sufriendo está sufriendo por amor llega un momento en el que las cosas se desbordan en las que él pierde el control que prácticamente nunca tuvo porque lo cede y vamos viendo todo este juego perverso entre estos dos personajes es un librazo así como en su momento les recomendé la historia de O creo que sin duda uno de mis grandes favoritos de literatura erótica este año fue La Venus de las Piedes otro libro que me encantó fue La Casa de las Bellas Durmientes de Cahuabata aquí el tema del erotismo también está muy velado puede ser un libro perturbador sí el protagonista es un hombre ya mayor que llega a un lugar en el que puede compartir momentos con mujeres que están dormidas por eso La Casa de las Bellas Durmientes a lo largo de toda esta interacción que de interacción no tiene nada porque es un momento más bien de reflexión para este hombre él empieza a recordar todas sus aventuras y toda su vida hay una situación ahí que a mí me parece muy decadente porque él quiere recuperar la juventud o recuperar su pasado y sentir que no está al final de su vida con el contacto que tiene con estas mujeres estas jóvenes están todo el tiempo dormidas él solo puede contemplarlas no puede hacer prácticamente nada y él a partir de esta situación empieza a imaginar la vida también de estas mujeres cómo sería obviamente también están desnudas entonces hay por ahí una cosa medio rara porque la dueña de la casa que es la que controla a estas niñas porque en algunos casos son unas niñas tiene ciertas reglas que parecen medio macabras pero es muy interesante además de la historia ver cómo está contado en la literatura japonesa no importa tanto cómo se cuenta sino lo que se cuenta y me parecen de una simplicidad preciosa porque no necesita de grandes descripciones para transmitir algo la sensación de soledad de este hombre en algunos casos de abandono se siente ya viejo no sabe qué hacer con su vida y recurre a estos espacios para sentirse un poco mejor cómo Caguabata va construyendo la historia las referencias a la naturaleza en este caso al mar la belleza con la que se construyen las frases me encantó sin embargo siento que por ahí tuvimos un tema de traducción porque creo que la versión japonesa original tienen muchos haikus que ya saben que son poemas muy cortitos que casi siempre hacen referencia a toda la naturaleza sin embargo en este caso se pierden de hecho uno de mis mayores traumas durante la lectura fue haber encontrado el adverbio mente en muchas ocasiones suavemente tristemente plácidamente naturalmente pero siento que se abusa y ese me queda claro que es un problema de traducción no de la obra original porque en el grupo teníamos una joven que es traductora y nos decía que el adverbio mente en japonés es muy difícil de encontrar si es que prácticamente no se usa y aquí sí aquí en esta edición que nosotros leímos que es la que está en el kindle se repite una y otra y otra vez entonces siento que toda esa poesía que abunda en el texto original en esta traducción no la encuentras sin embargo me parece un muy buen libro es una gran historia para acercarse a Kawabata que es uno de los escritores más importantes de la literatura japonesa y este libro a pesar de ser muy cortito porque me he topado con muchos libros de literatura japonesa que son muy breves me gusta me gusta la complejidad de la historia todo este cuestionamiento toda esta disertación del hombre con respecto a su vida a sus relaciones personales y claro es muy interesante ver la situación de estas mujeres si ustedes y aquí les voy a un consejo leen todas estas historias desde un punto de vista actual van a sufrir mucho traten de ubicarse en el contexto en la época en los espacios en la cultura para no sufrir de más porque si en muchas ocasiones la situación de las mujeres es denigrante obvio y si uno lo ve con una mirada mucho más contemporánea se la pasa histérico porque dice ¿cómo es posible? ¿qué? 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 ¿me entienden a lo que voy? al momento de hacer estas lecturas abran un poco su mente intenten comprender lo que se está contando más allá de una postura porque creo que si no de otra manera se sufre mucho y por último tenemos Nefando que Nefando es un libro de Mónica Ojeda que no puedo catalogar como literatura erótica como tal sin embargo es un libro que propusimos dentro del grupo y a mí me fascinó es una locura y ese si lo tengo lo tengo por aquí esta edición me la regalaron en México está publicado por Almaría esta edición me la trajeron de Argentina y está por Candaya que me parece una belleza y también es un libro este sí ojo con una carga sexual impresionante y tiene por ahí una serie de perversiones en las que no puedo profundizar tanto porque si no YouTube me va a censurar este video pero habla de abusos sobre todo de abusos infantiles por parte de una persona cercana y este libro lo que narra es la búsqueda de el origen de un videojuego así como lo oyen o sea cuando ustedes empiezan a leer dicen ¿qué? ¿perdón? ¿cómo? está contado a través de diferentes entrevistas por parte de todos los involucrados tiene por ahí la entrevista de una joven mexicana que se dedica a escribir literatura erótica infantil que me parece de lo mejor que hay en el libro es grotesco claro que es grotesco es duro de leer por supuesto y a la par estamos conociendo la historia de tres hermanos que han sufrido abuso que son los que crean todo este videojuego y de otro hombre que es el programador además de que hay por ahí otros personajes es un libro durísimo puede provocar asco a mí en algún momento me dijeron no pude seguir leyendo porque la situación era muy perversa yo les confieso cuando hago este tipo de lecturas trato de no pensar de más porque si me clavo en qué pasaría si fuera real difícilmente continúo pero como mi objetivo está en la lectura y en conocer la historia y en adentrarme a realidades durísimas trato de dejar todos mis cuestionamientos a un lado para meterme de fondo e incluso así este libro me obligó a hacer una pausa y decir qué asco con lo que estoy leyendo me parecían situaciones completamente fuera de la realidad no podía entender cómo alguien puede hacer pasar a un ser humano por esa situación pero es justamente ahí donde está lo interesante hay un capítulo en particular donde se habla de la religión relacionada al sadomasoquismo que es creo uno de mis capítulos favoritos de todos los libros que leí durante este año me parece una cosa espectacular ojo con eso puede herir susceptibilidades sin embargo se los recomiendo mucho me gustó es una lectura para llevarse con cuidado no es una lectura que ustedes digan ay qué cosa tan ligera no pero creo que si tienen el estómago suficiente vale la pena hacerla y ahora me voy con los peores libros no les puedo decir que sean tan malos simplemente para mí no eran lo que yo esperaba que fueran no tenía yo la verdad en este género muchas expectativas porque siempre llego con mucho tiento con mucho cuidado camino despacito voy entrando a la lectura poco a poco sin embargo creo que no aportaron gran cosa o sea me parece que son muy sin embargo el primero es zorras de noemi casquet lo que yo les diga es poco yo creo que es uno de los poquísimos libros a los que este año le puse una estrella y no le puse cero porque no se puede en good dreams es un libro que intenta ser feminista es un libro que intenta empoderar a la mujer para que haga con su sexualidad lo que quiera sin embargo me parece que llega al extremo opuesto es una historia de una joven que está en una relación monótona ya está harta y decide emprender su búsqueda en Madrid deja al novio se va a Madrid y siento que ahí es justamente donde viene la distorsión porque para que ella pueda sentirse mujer sentirse libre su plan de vida es experimentar en el sexo absolutamente todo pero cosa que no está mal cada quien hace de su vida lo que quiere pero siento que no está bien fundamentado parece una joven que perdió el rumbo y que está dando tumbos por todos lados sin tener un objetivo siento que no le empodera al contrario nos hace ver a una mujer que duda que no tiene claras las cosas yo sentía que al contrario que en lugar de llevarla a un siguiente nivel de encuentro consigo misma la estaba perdiendo por todos lados ella conoce en un lugar a otras dos jóvenes que están pasando por situaciones distintas una viene saliendo de una familia súper conservadora y la otra de una relación medio tóxica y entonces las tres deciden hacer un pacto y tener relaciones con todo Madrid y experimentarlo todo no tiene ninguna de las tres historias un fundamento es un libro para pasar el rato nada más tiene por ahí algunos capítulos donde la protagonista hace una especie de reflexión que yo decía de verdad o sea me parece lo más incongruente entre lo que está haciendo y lo que está supuestamente pensando y reflexionando es una trilogía claramente no voy a leer ninguno de los otros dos porque hice muchísimos corajes mientras hacía esta lectura o sea me parece un libro malo malo o sea malo que les digo perdón no me gusta hablar así de los libros pero siento que fue publicar una historia en la que Noemi Casquet estaba intentando hacer algo porque además yo siempre lo pienso y lo platicamos de hecho en el grupo ella es una joven muy talentosa que habla sobre la sexualidad en redes sociales de manera abierta me parece además que tiene unos conceptos maravillosos que su manera de comunicar es increíble sin embargo creo que eso lo intentó transmitir a través de un libro y no lo logró o sea para mí es un intento fallido del trabajo que ella hace La pasión de Mademoiselle S es un libro que es anónimo o sea el autor quién sabe quién es es un libro epistolar está contado todo a través de cartas de una mujer que le escribe a su amante pueden ustedes leer las tres primeras cartas saltarse a las últimas tres y ya tienen todo el libro o sea todo todo lo de en medio para que me entiendan es exactamente lo mismo es un repetir y repetir y repetir el no puedo vivir sin ti qué gran placer me provocas es que la vida sin ti no vale nada o sea no estoy diciendo que eso esté mal porque podría tener una historia a desarrollar sin embargo no pasamos de esas mismas frases este sí tiene un lenguaje mucho más directo habla de situaciones empiezan a experimentar estos dos o sea esta pareja sin embargo no pasa nada no me sirvió ni para tener un contexto de la época ni para entender un momento no me sirvió para llegar a ese punto me cansé me cansé de leer todo el tiempo lo mismo estas frases de por favor no me dejes escríbeme porque yo estoy de viaje pero tú pero yo pero es que quiero verte pero es que no se puede ni el final es sorprendente o sea no dice nada no sale de las mismas palabras la protagonista se la pasa sufriendo y ya esa es toda la historia toda la historia que conocemos a través de las cartas que ella le escribe nada más o sea también fue un libro muy decepcionante y sí tenía muchas ganas de leerlo porque me llamaba la atención yo decía bueno de qué puede tratar se supone que alguien encuentra estas cartas y las publica después de tomarse un tiempo para acomodarlas por fecha porque vienen fechadas de eso a que sea verdad yo lo dudo o sea no creo que nadie haya encontrado nada aunque por ahí vienen algunas fotos o unas imágenes de las cartas escritas a mano la verdad es que yo ya no creo ese tipo de cosas para mí fue como un gancho para hacer la historia un poco más interesante el decir ah sí alguien se encontró estas cartas las acomodó por fecha y las publicó no tiene mayor sentido la historia o sea es que prácticamente no hay historia hubo una pausa porque me estaba congelando y fui a ponerme una chamarra encima el último es las edades de lulú de almudena grandes y aquí tengo que reconocer que me dio mucho remordimiento de conciencia que el libro no me gustara porque es almudena grandes he tenido he tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros de ficción histórica y me parecen extraordinarios sin embargo este me sacó de quicio aquí tengo que reconocer que me fue muy difícil separar a los personajes de situaciones reales lulú es una joven que desde muy pequeña es precoz y conoce al amigo de su hermano que se llama pablo el amigo y él es quien la inicia en todo este mundo del sexo y de la perversión pero además hay una relación que no me gusta porque no voy a utilizar la palabra tóxica pero me parece que hay una manipulación muy importante hacia lulú ese fue un tema que no terminó de gustarme por más que intentaba ponerme dentro de la mente de lulú en el contexto en la situación en todo me costó muchísimo trabajo el libro es esta necesidad constante por parte de la protagonista para agradar a pablo para cumplir con todas sus fantasías de hecho por ahí la lleva a una situación que me pareció aberrante que dije esto no me gusta siento que sobrepasa un límite y aunque el libro es muy reconocido por muchos lectores como un libro de erotismo es uno de los primeros libros de Almudena Grandes no terminó de convencerme no me gustaron los personajes nada ni lulú ni pablo tampoco me gustó la situación que estaban viviendo o las diferentes situaciones por las que pasan si es un libro con un lenguaje muy explícito con situaciones muy claras o sea no deja nada la imaginación te va narrando todas las experiencias de esta joven a lo largo de muchos años pero nunca logra separarse de esta figura dominante que es pablo se convierte en el amor de su vida y todo el tiempo estamos viendo esta necesidad de agradar de complacer de quedar bien para no perder lo que para ella es muy importante que es la atención de este hombre ese fue indiscutiblemente el tema que a mí no terminó de gustarme y si es un libro sobre iniciación sexual no me esperaba una historia de amor en ningún momento sin embargo creo que no hubo algo que me incomodó hubo algo que me desagradó y miren que he leído libros con la misma temática muy fuertes sin embargo aquí la postura del personaje femenino nunca terminó de convencerme y el otro Pablo me parece un abusivo en todo el sentido de la palabra porque no es consensuado es a través del dominio del poder cuando la otra parte lo acepta está bien pero en este caso cuando lo estás haciendo por temor al abandono es cuando digo hey no y eso fue justamente lo que no me gustó entonces hasta aquí el video de las mejores y peores lecturas de erótica que leí durante este 2022 hay muy buenas opciones a lo largo de todo este tiempo he descubierto títulos maravillosos que me han sacado por completo de las lecturas que yo hacía antes he descubierto textos valiosísimos siempre les recomiendo la historia de O no es un libro fácil es un libro también muy duro pero me parece que son los libros perfectos que engloban el tema y que lo representan como debe ser sin ningún tipo de disfraz o tinte esa es la parte que yo cuando hago este tipo de lecturas agradezco les mando un abrazo con mucho cariño que tengan un día extraordinario si les gusta el video ya saben lo que tienen que hacer porfa denle like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video les mando besos que tengan lindo día bye suscríbete a la campanita ¡Gracias!